Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, Aurora, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya vienes amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! 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 ¡Hora, happy birthday! ¡Hora, happy birthday! ¡Una, dos, tres! ¡Hora! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Ina, Rona, happy birthday to you. Ina, treviendo, un año 90,�ap, Gombe, ragen en glahi, me ¿Qué nos faltó? ¡Bretin! 541 Jajajaja Jajajaja Que nos soplen, que nos soplen, que nos soplen, que nos soplen ¡Bravo! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Este, este, este! ¡Este está mal tratado! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Sí! ¡Este está mal tratado! ¡Más que no lo suene para nosotros! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Se me escapó! ¡Kids obra! ¡ uma, dos, tres! ¡Que lo muerdo! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Esto esbase se loco! ¡Ya te dio la furta! ¡Ya te dio la furta! ¡Que lo muerdo! ¡Que lo muerdo! ¡Ay! ¡Que lo muerdo! ¡Pruzanos de los palos! ¡Que lo muerdo! ¡Que no parta! Ok, linda es para... ¡Para la noche! ¡Bravo! ¡Bravo! Dice que está aprendiendo para cuando ya... ¿Ya lo quieres? Sí. ¡Sensei! 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 ¡Pasa! ¿Qué? ¡Que lo pasen! ¡Oh! ¡Pasen para los fotos! ¡Pase! ¡Párate con las fotos! ¡Pero te encuentro! ¡Pase! ¡Pase! Gracias por ver el video.